¿Cuándo van a presentarte, Muñeco? ¿Cuándo te van a hacer la presentación oficial, la presentación formal? Porque hasta ahora, digamos las cosas como son, es cierto, en la Copa Libertadores ganaste una serie ante un Talleres que prácticamente estaba olvidado hasta por su propio presidente porque estaba más enfocado en hacer amistosos en Rusia, contra el Nottingham Forest, vendiendo a Ramón Sosa que es preocupado por hacer que Talleres pase la Copa Libertadores. Pero ahora, Muñeco, empiezan a arder las velas, se queman las papas. River acaba de perder dos puntos y acaba de empatar 0 a 0 ante un Independiente que contaba con un hombre menos desde los 12 minutos del primer tiempo. Santi López, que se fue expulsado de Independiente bien por Yael Falcón Pérez, pero ya en un rato vamos a analizar las polémicas. Yo quiero entender, Muñeco, que en esta oportunidad seguramente ahora te critiquen porque así como durante siete años y medio nunca te habían hecho una crítica, tampoco te habían adivinado una formación, tenés que entender que llegaste a un River que no es el River que vos dejaste. llegaste a un River que no juega igual que como el que vos dejaste y llegaste a un River que hasta ahora de tu mes y medio como entrenador se sigue pareciendo cada vez más al de De Michelis. Es cierto, algo le has cambiado porque mantenés un invicto de seis partidos si te quedás con el medio vaso lleno. Ahora, si vamos al medio vaso vacío, hay cuatro empates, Huracán, Gimnasia, Newells e Independiente, con un River con un plantel que debiera arrollar a los rivales en el torneo local. Se te acabó el crédito, Muñeco. Es más, hasta hoy la crítica no iba a ser tan temeraria. Hasta hoy. Porque ahora se entiende que vos, que debiste haber llegado en la Copa América, River, porque igual estaban destinados a echar al entrenador. Ya lo querían hacer hace rato. Pero como River tiene esa doctrina, a veces un tanto purla galerí, porque es purla galerí que mantuvo a De Michelis, si los hinchas lo querían rajar hace rato, lo puteaban todos los fines de semana a la cancha. Brito, sos un fenómeno. Te voy a decir algo, Brito. Sos un fenómeno. Porque ahora el presidente de River entendió todo. Entendió que necesitaba el mejor escudo. ¿Ustedes creen que el próximo fin de semana la gente en la cancha de River, que no va a jugar porque hay fecha FIFA, porque ahora Gallardo va a hacer una pretemporada para preparar a los jugadores para dos fechas y jugar a Boca. Y en el medio jugar los cuartos contra Colo Colo. Pero el escudo humano iba a ser el muñeco. ¿Qué hubiesen dicho los hinchas de River si hoy el técnico era Martín de Michelis? Ya, arranco. River no juega nada. Los jugadores de experiencia no dan la talla. De Michelis, tenés que cambiar algo. Sos el técnico de River. Y todas esas cosas que fueron diciendo durante un año y medio de Michelis. Pero yo entiendo ahora la culpa, porque existe cierto blindaje, va a ir hacia los jugadores de experiencia. Lo cual estoy de acuerdo. Lanzini, ¿para qué estás en River? Si te querías ir ahora a mitad de año. Es más, vos habías exigido por contrato que tenías la oportunidad de ser liberado al año de haber llegado al club. No hiciste un gol en un año, Lanzini. Llegaste con un contrato suculento. Da lástima, Lanzini. Verdaderamente. Es un jugador que no se puede sacar un hombre encima. Pero te tengo que criticar a vos, muñeco, porque lo ponés. Y porque lo exponés. Que te voy a decir algo. Yo no sé si hoy expusiste a jugadores de River. Para mí expusiste hoy a Fonseca. Era una clara demostración que querías exponer a la dirigencia de River. Porque claro, vos dijiste bueno, no me queda otra. Lo limpio a Felipe Peña vía fore. Lo barro. Lo devuelvo a Lanús. Lo hago a Francesco y jugar pesca deportiva. O que sacó el pez del agua y lo volvió a mandar. Y ahora, porque es evidente, tuviste que dejar a Fonseca y sacar a Graneviter. ¿Vos viste la cara de culo que puso Graneviter cuando lo sacaron? Es la misma cara de orto que tuviste vos, muñeco. Yo te hablo a vos, muñeco, porque sos el responsable de River. Para las buenas y para las malas. Y claro, las malas de River no son las malas del resto. Ahora, esto yo se lo puedo marcar a River. Del otro lado, un independiente que vive de la épica inconclusa. Porque vamos a decir las cosas como son, muchachos. ¿Cuál es la épica que puede tener este independiente para lo que fue su historia de quedarse contento con haber empatado un partido con Racing con dos hombres menos, uno menos durante mucho tiempo, que fue Damián Pérez, que hoy no pudo jugar y por eso tuvo que jugar Sporle. Y por el otro lado, hoy también vuelve a ser expulsado a los 12 minutos del primer tiempo Santi López. Bueno, Bacari, ya tenés una cuestión. Tenés que ordenar el equipo para que no te sigan sacando tarjeta roja porque toda la fecha roja, 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 te vas a quedar sin futbolista. Aún así, todo independiente fue llevando de a poco a River a que juegue su propio partido. y la realidad es que hoy para independiente un 0 a 0 contra River con un jugador menos todo el partido y con dos menos contra Racing en Avellaneda en el cilindro terminan siendo dos triunfos que terminaron 0 a 0. Ahora, yo evalúo del lado de River. Vos estás para mucho más, Gallardo. ¿Cuándo firma el contrato del muñeco? Le pregunto a todo el mundo. ¿Cuándo firma el contrato Gallardo? Bueno, vamos a analizar un poco el partido. La Roja-Santi López para mí está muy bien, muy bien, expulsado en los 12 minutos del primer tiempo. Ah, quiero decir algo. Debo felicitar a Yael Falcón Pérez. Es un árbitro que no necesitó en ninguna de las jugadas polémicas que fueron tres más que nada de la asistencia del video assistant referee, del VAR. No lo necesitó. A mí hay una de las tres que por ahí alguna duda me queda, que ahora la voy a mencionar, pero tengo bien la Roja-Santi López por un planchazo claro sobre Paulo Díaz que si iba dos centímetros más arriba lo dejaba sin hijos. Me quedan dudas con la mano que es un codo de Sporle semi-dado vuelta. Es una cuestión muy subjetiva. Y después está bien anulado el gol de Independiente. Bien anulado el gol de Independiente. porque hubo una mano en la jugada previa. Por más que haya sido una algarabía tremenda la del Libertadores de América. Ricardo Enrique Bocchini se llama la cancha Independiente. Mirá. Cuánta honra le están haciendo los de Independiente a Bocchini. Más, que hacía Bocchini lo que hace este plantel. Que en la conformidad que tiene hoy el hincha Independiente no le queda otra. No le queda otra al hincha del rojo. Pero vamos a un par de cuestiones más que quiero marcar en todo esto. Al momento de la expulsión porque acá se dio otro momento de muñeca que tuvo que tener valga la redundancia el muñeco cuando lo expulsan a Santi López 12 minutos del primer tiempo era claro que a River le sobró un volante y había dispuesto un equipo con Craneviter con Fonseca con Santiago Simón Maxi Mesa con una línea de cuatro volantes más que se sumaba Echeverry y Borja más tirado arriba. Yo digo claro va a sacarlo a Fonseca que es un jugador que se metió a último momento en el equipo. Termina sacando a Craneviter a los 20 y pico minutos del primer tiempo 30 y pico no sé mediando el primer tiempo la cara de Craneviter ahora Fonseca estuvo a punto de irse del club muñeco como es que ahora lo deja de titular todo el partido en cancha independiente y no es que en la semana tenía partido de copa y jugaba Craneviter sí o sí no volvió a jugar Craneviter hasta dentro de 15 días entonces ¿por qué la salida de Craneviter no era que confiaba más en Craneviter para que sea el 5 o estás perdido me pregunto mucho más que eso no tengo por ahora del partido que verdaderamente fue un embole el partido en sí en cuanto a contenido fue malo fue muy malo ¿se entiende? Independiente y River empataron 0 a 0 en un partido que verdaderamente el análisis del juego es muy difícil de hacer muy difícil de hacer Armani está lento de piernas no sale descolgado un centro Rodrigo Rey es la gran figura de Independiente que es paradójico porque Rodrigo Rey en su momento con Gallardo estuvo a punto de llegar a River hoy el suplente es Ledesma para mí Ledesma tarde o temprano se va a terminar ganando el puesto si es que el muñeco tiene la muñeca que solía tener yo le quiero hablar un segundo a los referentes de River hoy Paulo Díaz jugó un partido horrible Nacho Fernández es suplente Lanzini es suplente Armani va camino a hacerlo a este equipo de Gallardo ni con dos campeones del mundo y bicampeones de América le está alcanzando le está alcanzando entonces a mí me me sorprende verdaderamente me sorprende verdaderamente yo sé que hay muchos que van a decir que Falcón Pérez llevó mal el clásico yo estoy completamente en desacuerdo para mí fue un buen arbitraje de Falcón Pérez y los que estuvieron de deuda en este caso fueron los técnicos y los futbolistas de jerarquía Independiente no tiene mucho más que esto no tiene mucho más que esto en un partido lógico hasta creo que con 11 contra 11 se lo terminaba llevando River pero como les decía Rey para mí fue la figura del partido y tapó la más clara que tuvo River que no era sumamente clara que fue una vaselina de Borja que Rey la termina tocando con su cabeza a pesar de que Falcón Pérez en uno de los pocos errores que tuvo porque los errores que se marcan son en las polémicas tendría que haber facilitado un corner ah una cosita más que también se equivocó Falcón Pérez porque tendría que haber sancionado una mano de Santiago Simón porque por un golpe a tierra o sea un bote a tierra que Simón la agarra con la mano hay que ser vivo muchacho vos le das una boleta de luz y por ahí no te la sabe deducir Simón porque entiendo que si un bote a tierra pica la pelota y vos la agarrás con la mano es como jugar en sala de 5 bueno listo no tengo mucho más para decir Independiente 0 River 0 la liga profesional cada vez profesional tiene menos más equipos más negocio más dinero más popularidad y menos calidad Independiente 0 River 0 suscríbanse a mi canal dejen un like comenten qué les pareció este partido y los invito a que me sigan a mi canal de Whatsapp chulco el hueso como siempre con todas las polémicas un abrazo grande y los invito a mi canal y los invito a mi canal